Música Buenos días, soy director y profesora. Hoy voy a presentar mi plato típico, el Cuy Picante. El Cuy Picante es una receta nutritiva, pre-inca, originario de la sierra Peruguala, que se prepara en todo el país. El Cuy Picante es uno de los platos más populares y deliciosos. Tiene un alto valor nutritivo, proteínas y vitaminas. El Cuy es un proveedor que se alimenta a base de pastos. Los ingredientes son maní, papa, paca, Cuy. Ahora vamos a disfrutar el picante de Cuy, compañía con una chicha de maní. ¡Gracias! Música Música